Comenzó a llover tan rápido y con tanta fuerza que si no sacaban los móviles para grabarlo, nadie iba a creer a los que lo estaban viendo. Fíjate, fíjate qué burrada, qué burrada, no había vivido yo esto aquí en la puta vida. Pero que salvajada tú. ¿Qué aquí? Bestialidad. Ciudad de Cesta, apocalíptico. El caudal del río Zidacos pasó de los 18 centímetros a los más de 5 metros en 6 horas y se desbordó. Tafalle y los municipios cercanos se inundaron. Los vecinos tuvieron que reaccionar rápido para no ser arrastrados por el torrente. Bueno, nos acabamos de quedar Javillo sin coches. Mira su coche, mi coche se ha ido para allá, nos hemos tenido que subir al coche de los bomberos porque ha reventado la tapia esta de los curas. ¡Vamos a ahogar! Mira los coches de allá. Me pueden acabar en el río, esos de allá, ¿eh? Las pantallas de los teléfonos seguían el recorrido de decenas de coches varados esperando que chocasen con algún obstáculo, pero nada detenía el agua. Hasta se llevó por delante un trozo del asfalto de la N-121 a la altura de Puello. Y tenemos, han dicho, un agujero, bueno, mínimo dos metros, para que veas. Increíble. Cerca de las 10 de la noche comenzaron a llover, esta vez, las llamadas de auxilio a los servicios de emergencias. Y dice la Guardia Civil que no pararon de atenderlas hasta las 8 de la mañana. Rescataron a decenas de personas, todavía son incapaces de decir a cuántas, algunas a hombros e incluso en barca. Y asistieron, como es el caso del conductor de este camión, a las personas que se quedaron atrapadas en la carretera. Pero a pesar de todos esos esfuerzos, la riada se ha cobrado una vida. La bajada del río y la luz del día han dejado ver la dimensión de la catástrofe. Y estas imágenes hubiesen preferido no tenerlas en sus móviles. Gracias.